Este martes, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, exhortó al Gobierno de Nicaragua a reducir la convocatoria de actividades públicas que se mantienen vigentes en el país, pese a la amenaza de un brote de la pandemia del COVID-19 a finales de agosto e inicios de septiembre. Una de las medidas más importantes para reducir la transmisión es el distanciamiento físico. Y por supuesto, los eventos públicos con gran aglomeración de las personas es un momento muy propicio para que el virus pueda transmitirse de una persona a otra y deberían reducirse esos eventos. Eso se hace en todo el mundo. El no cumplir con las medidas de distanciamiento, sobre todo en condiciones en que hay una aparente baja del número de casos, puede luego repercutir en un incremento muy importante de casos y un incremento masivo de casos tiene una repercusión directa en la mortalidad porque los servicios de salud se saturan en muy corto plazo". La imposición de normalidad de parte del Estado de Nicaragua durante la pandemia del COVID-19 incluyó la promoción de al menos 919 actividades impulsadas por las instituciones públicas entre el 18 de marzo y el 9 de agosto, según el último informe publicado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides. Las actividades fueron promovidas en su mayoría por las alcaldías, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobernación, entre otras instituciones, y consistieron en la celebración de eventos, reuniones, inauguración de obras públicas, actividades de recreación y capacitación que implican la aglomeración masiva de personas. El Ministerio de Salud continúa estancando en su informe oficial la incidencia de la pandemia en el país y continúa sin reconocer el contagio local comunitario. Durante la presente semana, que comprende del 11 al 18 de agosto, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 196 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínicas. En la presente semana se reportan cinco fallecidos atribuibles a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensiva y neumonías bacterianas. El MINSA registra un total de 4.311 casos positivos y 133 fallecimientos desde el inicio de la pandemia en Nicaragua, mientras el Independiente Observatorio Ciudadano registra 9.646 casos sospechosos y 2.626 muertes asociadas al COVID-19 hasta el 14 de agosto. Epidemiólogos, salubristas y médicos independientes advierten que el gobierno de Nicaragua administra un subregistro del impacto real de la pandemia y que el número de contagios y muertes en el país podría superar los datos oficiales de todos los países de Centroamérica juntos. La Asamblea Nacional Controlada por el Orteguismo aprobó este martes un préstamo de 43 millones de dólares otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para enfrentar la pandemia del COVID-19. Según el oficialismo, el préstamo será ejecutado en el proyecto Respuesta Inmediata de Salud Pública para contener y controlar el coronavirus y mitigar sus efectos. Sin embargo, la gestión del régimen de Ortega ante la pandemia se ha caracterizado por no ser transparente, por ocultar las cifras reales y no rendir cuentas sobre las pruebas de COVID-19 que fueron otorgadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE. El proyecto aprobado llega cinco meses después del inicio de la pandemia en el país, tras el contagio y muerte de miles de personas, mientras desde la cúpula del poder continúan promoviendo actividades que facilitan la propagación del virus. Los casos sospechosos del nuevo coronavirus se ha incrementado en departamentos y municipios con alta población rural en Nicaragua. El Independiente Observatorio Ciudadano ha identificado nuevos reportes y un incremento de nuevos casos en municipios como La Dalia en Matagalpa, Somoto en Madrid, Jalapa en Nueva Segovia y San Juan San Juan de Nicaragua en Río San Juan. Ya están estos muertos, ya lo está poniendo el campo. Ya estamos viendo que esto ya emigró y por eso es necesario que las personas que estén en el campo se den cuenta que si no nos cuidamos vamos a tener una mortandad muy fuerte. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver la entrevista con el cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy y su más reciente creación, Las Letanías al Cristo Calcinado, un poema inspirado en el atentado contra la Capilla de la Sangre de Cristo en la Catedral Metropolitana de Managua.